Andoni mi rey Que huele mi George, oye pues con la Con la novedad de que pues vamos a ir a trolear Y queremos traer un super luxito pedero Este esta muy cabrón Pero valides la vestimenta O sea vienen aquí a validar como esta su objecito O que pedo Banda, yo ya me produje Ahora si, que pedo Uca uca bluca Señores estamos aquí en mi baño Tratando de trimear, de hacer algo por el buen Rey Grupero y Andoni Uno de los elementos básicos Que no pueden fallar es salir a la calle Con antenas de langosta Es el turn off número uno con la chica Con la papaya, devastador El señor, el rey Grupero la libró Buena nariz, no, sin pelícanos Pero vean esta cosa Es una cosa abominable Lo que le pasó a este cabrón Por primera vez en vivo La primera extracción de antenas de langosta En vivo, estas pinzas es la onda Recuerden no es asquirra a sudar Porque se queda y se fue una trampa de mocasines Pelos cortos Tienen que sacarlos de raíz Duele hasta la cola Pero solamente así A ver, campeón ¡Listo! Señores, y falta todavía Pero por lo menos este Ya este señor de seguida Ojo, ojo Ojo, ojo Porque duele hasta la cola literalmente Pero no hay otra Antenas de langosta, out ¿Crees que ahorita puede levantar muchísimo más papayas? Totalmente Bueno, por lo menos ya lo van a dejar entrar al lugar Sip, te voy ¿Cuál es